Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo ser mecánico Necesitamos un outfit de mecánico Necesitamos un cliente ¡Ey, ey, ey! ¿Tiene carro? No Pues ahorita tiene uno Necesitamos hacer un diagnóstico A ver, lo que le pasa al carro es... ¿Usted es mecánico? ¿Estudió para esto? No Entonces déjeselo a su... ¿Qué le pasa? Déjeselo a los profesionales Creo que la llanta no tiene gasolina Pero lo de la gasolina no creo que... Le dije que se lo deja a los profesionales Yo soy mecánico certificado Mire, lo que le falló es el motor Le falta el choflete Y sin el choflete no bombea la vengambrera Señor, pero es que usted sí sabe, vea El motor es ese... Déjeme lo a mí Mire, lo que yo me di cuenta es que le falta una llanta Porque normalmente los carros de hoy en día traen cinco No, hay cuatro, hay cuatro Bueno, esto es todo lo que tiene en su carrito ¿Para cuándo me lo tendrán? Déjeselo a los profesionales Yo se lo tendría en seis meses ¿Y usted sí le sabe? Sí, yo sé, yo sé Me gradé en Harvard Luego de tener un buen cliente Empezamos a reparar el carro Necesitamos llamar a nuestro chalán Para que nos ayude Chalán es el mejor de todo el norte De todo Estados Unidos De toda Francia De toda Europa El mejor graduado de Harvard Él le sabe todo Mecánica, mecatrónica Ciencias naturales Filosofía Y historia Vamos a atacar Chalán Levántese Levántese Véngase No tiene motor No tiene ¿Ya sabes esto? No, pero tengo un amigo Un amigo que le sabe ¿Lo llamo? Llámalo Tuercas Jálate Mira, tuerca Es que no tiene motor ¿Le sabe? No, pero tengo un amigo Llámalo, llámalo Llámalo Es que es nuevo modelo Es nuevo modelo Sí ¿Sabes esto? Lo que pasa es que no trae motor del carro ¿Le sabes a este? No, a este no lo sé Pero tengo una amiga Que sí le sabe Llámala, llámala Amiga Sí, a tu amiga Matraquita Por favor Sí, a ver si le sabe la matraquita Porque la neta Ella es buena Oye, no trae motor del carro ¿Le sabes a esto? Sí, no No, no le sabes Pero tengo un amigo Que sí le sabe Sí, llámalo, llámalo ¿Gangas? Sí, a ver si el Gangas le sabe Mira, es que no tiene motor ¿Le sabe? Necesitamos un gato para levantar el carro No, 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 no Este me está sirviendo No, no, no Este está ocupado Lo voy a bajar al rato También, no El de la veo también No, no, también está ocupado Lo tiene en marcha No, también está ocupado El de Nisán También está ocupado Pero aquí ya no hay gato Ah, ya sé No hay gato Esperamos de manera despacia Que nos traigan el gato No hay gato Al perro Arrímame el fierro Arrímame el fierro Que me arrimen el fierro Ahí quedó Ya, la neta Ya me doyó la mano Hasta que terminamos Y esa pieza ¿Qué pido? Ah, es que Soy tan chingón Que me sobró pieza Ah, está bien Y esta también Arrame Voy, voy, voy Ahí está Arrame 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 Y esto, ¿dónde va? Ah, me sobró otro niño ¿Le sobró? Sí, me sobró Ah, bueno Lo guardo, tranquilo Guárdalo Y así Es el tutorial De cómo ser un mecánico Listo, ya terminamos Ah, ya Listo ¿Qué están haciendo, güey? Pues terminamos El carro El cliente Sí, güey Pero el tida blanco Es el mío El tida plata Es el de ustedes Ah, es que Somos daltónicos Ya se lo entregamos A este, güey Digamos que la cambiamos De color, güey Hablamos al cliente Para entregarle el carro ¡Don José! ¡Ya puedo! ¡Venir a traer su carro! Acá estoy Ah, ya está listo su carro Yo soy Don José Me llamo Nicolás Se llama Don José Ya está listo su carro Ahí se llama mi carro Agarra su carro No hay pedo Y así Tenemos un cliente satisfecho Hoy vamos a preparar Un vasito de esquite Necesitamos una bolsita de elotes Abrimos la tranca Le robamos los elotes de su terreno Doña Pelos Nos salimos corriendo Pelamos Le quitamos los pelos Necesitamos una tabla Una más pequeña Raleamos el elote Bajando el cuchillo hacia abajo Lavamos los granos Escurrimos el agua Necesitamos hacer fuego Le metemos un trozo Le metemos otro Le prendemos fuego Necesitamos una ollita Ponemos el fuego en la ollita Le ponemos unas barritas de mantequilla Le ponemos cebolla picada Le ponemos unos chiles Para que agarre un toque de picor Le ponemos 20 kilos de agua Ponemos el agua en los granos de maíz Ponemos más Le ponemos más Le ponemos unos cepazotes Y por último Le ponemos un poquito de sol Lo tapamos Y lo dejamos reposar Tres meses Después de tres meses Sacamos el elote Necesitamos un bote Y pintamos el bote En la pintura Ponemos el elote Le ponemos otro poquito Le ponemos un poquito De mayonesa Un poquito de crema Otro poquito de queso Un poquito de tajit Le ponemos doritos Fleming hot En polvo Fuego Y unos chetos Le ponemos un poquito De salsa Y por último 333,999 Cotas de limón Vamos Deli Hoy vamos a preparar Un levantacrudo 5,000 Estoy crudo Necesitamos unos chiles Y hay que picarlos Picamos en figuras Cuadriculinas Necesitamos una cebolla Picamos en figuras Cuadriculinas Buscamos cilantro fresco Picamos Así quedó Necesitamos una olla Que le prestamos A doña Pelos Ponemos la estufa En la olla Le prendemos fuego Le ponemos 5,000 litros De agua Lo tapamos Con una tapita Y lo dejamos Hasta que hierva Por 5 semanas Necesitamos Un recipiente Destapamos la tapa Y embrocamos Y embrocamos El recipiente En el agua Necesitamos Unas maruchas Destapamos Es cierto Que la marucha No viene Completamente llena Lo tapamos Con una tapita Destapamos la tapa Ponemos Un poquito De petróleo Y un poquito De huachicol Un poquito De salsa valentina Ponemos Un poquito De tajín Metemos La cebolla Metemos El chile verde Para que amarre Un poquito De cilantro Le metemos El potasio Que se vea Aesthetic Nos partimos Un limón Y le ponemos Un chorrito Que chile Le metemos Una buena Meneada Probamos Lo probamos Con una tostadita Ponemos El mismo juguito Y probamos Este es el Levanta crudo 5000 Faltó algo Y esto Si o si Es el Levanta crudo 5000 Hoy vamos A mueblar Mi cuarto Necesitamos Muebles Aquí hay más Y aquí está El closet Para poder Tener estos Muebles Necesitamos Endudarlos Con doña Pelos O si no Con copel Necesitamos Un closet Para poder Guardar Nuestra ropa Nuestros Guchis Desnudamos El closet Necesitamos Un desarmador Tornillamos Y así quedó Colocamos El closet En un punto Estratégico Del cuarto Aquí quedó Necesitamos Un desarmador Talagramos Le metemos Un taquete Atornillamos La colocamos Listo Colocamos El otro Mueble Necesitamos La envoltura Destapamos El equipo De sonido Cables Controles Acá afuera Esto se bube Y así quedó Necesitamos Una buena silla Para poder Editar Los videos Abrimos Zapamos Sacamos Este cartón Sacamos El primer atiento El espaldo Patricio Las llantitas Armamos Leemos las instrucciones No le entiendo Colocamos Las ronditas Atornillamos Le damos Movimientos Circulineos Ponemos El microscópico Presionamos Hacia abajo Atornillamos El respaldo Y así quedó Necesitamos Formar La mesa Colocamos Colocamos La X Colocamos La tabla Y ahí quedó Necesitamos Instalar La cama Y le ponemos Las patitas Colocamos Desenvolvemos El respaldo Entendemos Un tapete En esta parte Y así quedó El tapete Colocamos El colchón Muéldele Muéldele Ya estoy cerca A llegar A 3 millones De suscriptores En Youtube Amigos Como pueden ver Así quedó Esta parte De la televisión Quedó la televisión Donde puedes ver En mis videos El buffer Seguro O no sé Cómo se le llame En esta parte Deje lo que es El agua de luz El tripié Van a grabar Unos tiktoks En esta parte Queda un mueble Probablemente Ponga Unas gorras Que pienso coleccionar Unos tenis Cuchi Valenciagas Las colitas rojas Los muebles Que me falta colocar Ventilador El aire acondicionado 20 Pro Max Aquí quedó El closet En esta parte Quedó la cama De todo este bello cuerpo Aparte Puse un tapete Aquí dejé la silla Aquí está el escritorio En esta parte Puedes mover aquí Puedes ver aquí Ver pasar a tu cruz A la Shakira Guadalupe Shakira Guadalupe ¿Qué onda? No me va a hacer caso Te volteas Subes tu pie aquí Te pones a ver tele A ver si te vas al balcón Y así Quedó el cuarto Y bueno amigos Así quedó Amoblado mi cuarto Si se han de imaginar Todo lo que le tuve que fiar A doña Pelos Ha valido Completamente la pena Bueno Eso creo Este video No ha sido con el afán De presumirles Sino con el afán De que vean Que tanto puede fiar A una persona Y así Amoblé mi cuarto Mami ¿Qué? Mami Me hice caca Carajo Ya se cagó el mancón Hay que lavarlo Deja de estar cagándote Porque yo no te voy a lavar A cada rato ¿Entendés? Vení Pasa Sentate ahí Y ojo con cagarte otra vez Sí mami Mami Me volví a hacer caca Y te volviste a cagar Ahora tengo que lavarte otra vez Pasa Ey Vení Vení Vos te vas a sentar En ese sillón Al lado de la cocina Vení Sentate ahí Junto a la heladera Yo voy a estar en la cocina Sí mami Vos te haces de nuevo caca No la contás Buenas ¿Sí buenas? Señora vi la puerta abierta Y le quería venir a hablar de la Biblia No señor Discúlpeme Pero yo no tengo tiempo Para esas cosas Señora no sea así Usted tiene que lavar al señor ¿Te volviste a cagar? Gorda ¿Por qué casi nunca Hacemos el amor nosotros? Porque me da vergüenza ¿Vergüenza? Sí Soy tímida Si yo nunca empecé A salir con hombres Hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué estoy pensando? Uy Miedo ¿Por qué nosotros No podemos ser solo amigos? Porque somos marido y mujer ¿Por qué crees que me casé con vos? Para hacerme la vida imposible No Para tener sexo de vez en cuando Ah O sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima Y además nunca crees ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No Pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo Que tenés todos los meses Y que te dura tres días La regla No Mi sueldo Y me tenés así A dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Qué? Sí Casi lo hacemos los lunes Casi lo hacemos los martes Casi lo hacemos los miércoles ¿Qué? Mira, callate Callate Decí que tengo compañía Ya vengo Voy al baño A solas Anda, paje Espera ¿En quién pensás, hijo de? Cachetes ¿Podés tirarme la basura? Cachetes ¿Podés ir a comprar? Cachetes ¿Me podés barrer tu cuarto? Vení Tendeme la ropa Cachetes ¿Podés meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias Cachetes Estás todo el día ahí acostado No haces nada Estamos en Monterrey Y vamos a preparar Cambitas Necesitamos un cortecito rival Y arrachera Sazonamos Ponemos un poquito de so Pimienta negra recién molida Lo adherimos muy bien hasta que penetre Lo tapamos con una capita Y lo dejamos reposar seis meses Necesitamos un asador Pero que sale norte Hierro Necesitamos carbón Tapamos Lo colocamos Lo prendemos Metemos la parrilla Le metemos el chorizo Le metemos el chile Cebollita asada Empalme Tecitos Metemos la carnita Que chile Esperamos a que se queme seis semanas Servimos Yo no voy a subir Yo porque Probamos Nos grabamos un dedito Probamos Hoy vamos a preparar Un elote asado Necesitamos elotes Para eso tenemos que ir a prestar en algún terreno O robarle Por ejemplo en el terreno de Doña Pelos Estamos en el terreno de Doña Pelos Desgajamos el elote ¿A cuál viene Doña Pelos? Estos son los pocos elotes que pudimos conseguir Necesitamos fuego para poder asar los elotes Fuego Ponemos el fuego en el elote Esperamos unos tres meses hasta que se hacen Necesitamos dar la vuelta Sacamos los elotes Pelamos el elote Le ponemos un palito para poder prepararlo muy bien Se lo ensartamos perfectamente Le ponemos limón y sal Le ponemos un poquito de mayonesa Necesitamos una palita de madera Y untamos perfectamente Le ponemos un chorrito de salsa Sabritas trituradas Chetos Flaming Hot Que se adhiera perfectamente Y por último le ponemos unas gotitas de limón Probamos Deli Deli Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo hacer una prensita para hacer tortilla Necesitamos un triple eye Necesitamos un metro Necesitamos hacer la medición Trazamos de manera rectilínea Necesitamos un router Cortamos Necesitamos equipo de seguridad Necesitamos una canteadora Necesitamos la tabla Necesitamos una sierra Prendemos Y que chile Y cortamos Y así quedó Perforamos la tabla Cepillamos Cepillamos Le ponemos el hoyo Le ponemos esta tabla Metemos Así quedó Cortamos los excesos Colocamos el soporte Metemos un pedazo de madera Metemos un pedazo de madera En este hoyito Necesitamos un taladro Atornillamos Atornillamos Ponemos bisagras Atornillamos Pulimos Necesitamos una cinta para el mango Cortamos Así dejamos el mango Listo para poder aplastarlo Así se sube hacia arriba Así lo bajamos hacia abajo Así se sube hacia arriba Y así lo bajamos hacia abajo Así va a funcionar la prensita Ponemos la bolita de masa en medio Cerramos De manera despacia Y con el mango Presionamos Para que se haga la tortilla de maíz Sígueme Para más tutoriales Hijo Dime mami Mi amor ¿No me preparas un pancito con queso por fin? Ahí voy Gracias mi amor Hijo ¿Queso no? Toma mamá Gracias mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay no me estás diciendo que queso no Te dije queso no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso Rápido Sí mami Ay pero es muy boludo ¿Qué estás haciendo atrás? Nada Cachetes ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas Tengo que hacer un trámite Y no las encuentro ¿Y si yo no encuentro? ¿Qué te hago? Es un quiste mami Chame una cosa chiquito Vos estás hablando con tu mamá No estás hablando con un amigo No estás hablando con tus hermanos ¿Eh? Y esta cartera Aparte que tengo muchas cosas Los platos Infáltales Porque uno nunca sabe Cuando va a comer con gente Un librito por si me aburro Mi crema Hay que llevar la impresora También para imprimir hojas Así como también imprimir la cara Si no me descongelas el pollo Cuando vuelva Sí porque ya me imagino que vuelvo Y no está descongelado el pollo Ay no Ahí sí me voy a enfermar Obvio que también llevo mis platas hermosas Porque ya veo que vos acá No las regás Es que es así Cría cuervos y te sacarán los ojos Siempre me dijo mi madre A tus hijos críalos bien Ah y ¿Sabes qué? Te voy a dejar también la escoma Para que me hagas una limpieza de la casa Ya que nunca haces nada Eso sí Te iba a decir Que seguramente vuelva tarde Porque me quedo haciendo karaoke con las chicas Porque nos encanta el karaoke Porque más allá de los momentos malos Que me hagas pasar Yo te quiero y te llevo siempre presente Hijo Uy acá están las llaves Mira donde te escondiste Acordate de sacarme el pollo de la nevera No tardo Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo ser alucin Necesitamos cambiar nuestro outfit Necesitamos cambiarnos de sheer O sea playera pa Playerita Gucci Playerita Louis Vuitton Necesitamos cambiarnos de pantalón Pantaloncitos de la marca Levi's Otro pantalón skinny, oscuro Playera de la marca Polo Necesitamos unos lacostes Necesitamos unas Timberlands Necesitamos unos licenciados valerianos Necesitamos tener un rango Yo tengo el rango Nivel 20 Pro Max Fleco de gallo de pelea Modo alucin Tengo el pelo alucin nivel 1 Yo tengo el nivel 0.5 Necesitamos una gorra de animalito Tengo la del gallo Yo tengo el de la pantera rosa Yo tengo piojos Necesitamos unas cangureras Yo tengo una de la marca Louis Vuitton Edición especial Santa Claus Yo tengo la regimental 8.0 Tengo la bebé Pili Valenciaga Necesitamos hablar como alucines 27 por la 27 Algo bello para el camello Cálmese pa Cálmese pa Yo voy pa enfrente En el radio un cochinero Cálmese pa Cálmese pa Acá la 24 Recórtele el corte Ya está pa Cálmese pa Cálmese pa Mete la panza La cresta La cresta Cálmese mi cochin Cálmese pa Cálmese mi cochin Pare Le voy a regalar la Homer Ahí está No sea sencillo No, no Tranquilo Vamos a poner una cerveza ¿Para qué pedo? Ahí le hablo a la morrita Y no te van Y la vamos Pone mocholla bien chula Sí, está preciosa Es una preciosa Hermosa Arre No sea sencillo No, tranquilo Claro que sí pa Ahí tengo la Tacoma Igual La por Lobo Órale Yo tengo un triciclo pa Cuando guste Ya está Ahí vamos a ver En el Racer también Ahí vamos a ver Hierro, pariente Hierro, fierro ¿Cómo que no, compa? A mí me gusta un chingo El triciclo que tengo allá, compa Necesitamos una camioneta Una Tacoma Necesitamos ocupar joyería 50 kilates Si es ser Una Lucina Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo independizarte Con tu novia Necesitamos tener una novia Necesitamos llevarla a vivir En una mansión alquilada Bienvenida a tu mansión Mi amor Lo importante es que nos amamos Aquí construiremos un futuro juntos Necesitamos amoblar nuestra casa Compramos un colchón de Coppel Y una almohada de Electra De igual manera Compramos un televisor De la marca 20 Pro Max Con 234 mil canales Una radio para escuchar En el radio un cochinero Y en el radio un cochinero Peleta del cantón Que este ya lo torcieron De igual manera Tenemos una estufa No es eléctrica Es leñal Porque funciona con leña Tenemos un comedor Tenemos un closet Y el baño Está en la parte de afuera El baño Es el espacio más grande Que tenemos en esta mansión Porque toda esta parte Es nuestro baño Necesitamos cambiar Nuestro outfit Algo acorde A nuestra vida de juntados Playerita Short de paca Y unos zapatos Que me regaló Doña Pelos Zapatos de la marca Valenciaga El primer regalo Que me dio mi suegra Una donita La playera De mi marido Los shorts De mi marido Y las chanclas Que le fiamos A Doña Pelos Y este es el outfit De la vida de juntados Necesitamos hacer la despensa Doña Pelos Dice Paco Si me fía unas cositas Gracias Doña Pelos Ahí se lo pagamos Dentro de unos Dos o tres añitos Tenemos despensas Tenemos que ir a trabajar Para poder pagarla Doña Pelos Y también de todas las deudas Que tenemos en Coppel Tombrero Nuestro pombo Para poder llevar Nuestra agua Y machete Le metemos nitro Para que terminemos rápido Necesitamos que nuestra novia Nos haga de comer Bueno Ma ¿Cómo se prepara una marucha? Necesitamos llevar A pasear a nuestra novia En nuestra mortálica Necesitamos que nuestra novia Lave la ropa Mami una pregunta Voy a lavar ropa Pero no sé cuál va primero ¿El agua o el jabón? Necesitamos preparar El desayuno Que comeremos en la noche Pelita Carucha Bayonesa Salza Una Coca-Cola Y unos chetos Una caguama ¿Comemos? Necesitamos poner A vernos Netflix ¿Pero por qué no prende? Recuerda que no apagamos la luz Ah Y así Te puedes independizar Con tu novia Ya terminaste Ya Pues te apuras Porque yo ahorita No voy a lavar esos tracos Pero te mueves así Sí, nomás apago esto Hoy vamos a preparar Chicharrón preparado Necesitamos dos chicharrones Y freímos Necesitamos una parrilla Le ponemos una leñita Le ponemos una leñita Necesitamos fuego Ponemos un fuego en la olla Un poquito de aceite Ponemos el aceite en el chicharrón Lo descendemos Tecamos Y lo ponemos en una caja Lo dejamos que ocurra el aceite Por tres meses Preparamos el chicharrón preparado Le ponemos bayonesa Y untamos el chicharrón Y la mayonesa Lo hacemos de manera despacia Necesitamos una lechuga Pelamos un pepino Picamos Le ponemos un poquito de lechuga Pelamos un pepino Le hacemos una circuncisión Le quitamos las pepitas Hacemos cortes cuadriculíneos Pelamos el cuchillo con un betabel Necesitamos un rallador Rallamos una zanahoria Necesitamos medio kilo de pollo Lo freímos Ponemos el pollito deshebrado Rallamos el corazón de tu ex Le ponemos pepino Picado Le ponemos más chicharrones Le partimos su madre Nos bajamos más en polvo Para eso dejamos que una mujer lo haga Le ponemos Le picamos cilantro fresco Le ponemos tomates en rodajas Le ponemos un aguacate Le ponemos más aguaceros Le ponemos otro aguacate Le ponemos un poquito de crema Le ponemos un poquito de queso Le ponemos un poquito de salsa De la que pica también Le ponemos un poquito de tajín 7,999 gotas de limón Y por último Un poquito de sal Probamos el chicharroncito Deli Probamos Deli Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo ir al río A buscar pescaditos Necesitamos un foco Necesitamos ir al río Con un Uber Necesitamos hidratarnos Con agua Debemos dividirnos En equipos de dos Para hacer la buscación De pescaditos Nosotros nos vamos a ir a buscar En otra zona Con mi compa el PUC Se busca pescado en las noches Porque son más fáciles de agarrarlos Son más mongolitos Como el compa PUC Necesitamos hidratarnos Con un buen pozole Lo batimos con nuestra mano Lo chupamos Probamos Sublime Necesitamos localizar el río Porque ahí están los pescados Que nadan Ya encontramos el agua que moja Necesitamos una atarraya La colocamos Necesitamos un río Que haya mucho pescado Nos columpiamos Y tiramos la atarraya De manera recia Jalamos la atarraya De manera despacia Cerramos hacia abajo Lo juntamos Ahora lo dejamos caer Para ver que sale Salió una mini mojarrita Y salió una mojarrota Salieron tres en total Ya soy un buen pescador profesional Contratenme Encontramos una mojarrita Así lo hacen los profesionales Miramos un hoyo Vamos a hacer esa tisemenia También lo podemos agarrar con las manos A ver ¿Cómo dice? Ahí está alguno Preparamos la red La aventamos hacia adentro De tronquis De verdad le quita esa chur Jamás Para este chiquito el pie Así como se pasaba en el río ¿Ves? No sienta Ahora lo va a intentar mi compa el Puck Yo soy el Puck El pescador A ver que tanto ganraste ¿Soltamos? No hay nada El segundo intento Tampoco hubo nada Tercer intento Ahora sí El tercero fue la vencida Encontró dos Después de tres días buscando pescaditos Esto se encontró Nos reunimos Embrocamos Y nos repartimos en partes iguales Este es el siguiente día Y aquí tenemos los pescaditos Estos son charalitos Estos son hojarritas Le sacamos la caquis Lo sazonamos con limones Y un poquito de sal Ponemos un sartén en el juego Y le ponemos un poquito de aceite Ponemos el sartén en el pescadito ¡Qué chile! Servimos Probamos Le ponemos tres gotas de limón Deli Y así se consigue pescaditos Hoy vamos a hacer el tutorial De como un albañil pega a blog Necesitamos cambiar nuestro outfit Tenemos el outfit Camisa albañil Un bello sombrero 3000X Para cuidarnos de los rayos del sol ultravioleta Y que no existe una fotosíntesis Entre mi cara y el sol Unos pantalones guangos y rotos Que ya no utilices para salir Unas sandalias Gucci color petróleo Edición limitada Cuero macizo Necesitamos ser albañiles Un alto conocimiento en el pegado de blog Despegado Plomeado Cuardeado Alineado En la pegación de blog Necesitamos herramientas especiales Para poder llevar a cabo la pegación de blog Necesitamos traer una bolsa especial Para poder cargar todas nuestras herramientas Una mochila del partido verde Una mochila de princesas No hay más Cuerda Marro Plomo Cuchara Levantamos nuestra bolsa especial De herramientas 5000 Necesitamos blogs Esto lo encargamos y lo pedimos con doña Pelos Bueno Doña Pelos Oiga No tiene unos 300 mil blogs Tenga y me lo traiga aquí en la obra Si porfa Aquí en Periférico Rosamelano Ok aquí lo espero Gracias Ahí se lo pago después Listo Ya pedimos los blogs Necesitamos una cuerda Cuerda que servirá para que los blogs queden lineales Cuerda Necesitamos un blog aquí Y otro aquí Así quedó tirantada la cuerda En este extremo Y este el otro Necesitamos un recipiente Necesitamos mezcla especialmente para pegar blogs Mezcla compuesta por arena Cal Cemento Agua Y mucho amor Necesitamos una pala O una coa Ponemos el bote en la mezcla Enlocamos la mezcla en el recipiente Limpiamos el área de trabajo Con la cuchara Agarramos la cuchara con nuestra mano derecha Agarramos la mezcla Una vez que ya le pusimos mezcla Agarramos el blog Lo bajamos de manera despacia Lo sentamos con unos golpecitos Necesitamos un metro para poder medir la mitad de un blog Y poder colocarlo en esta parte Sacamos nuestro metro Medimos el blog a la mitad Marcamos Necesitamos una pequeña varilla Y un marro Limpiamos la varilla y el marro Para poder quebrar el blog exactamente a la mitad Ya que lo medimos con el metro Así quedó Necesitamos mezcla Y colocamos el blog Necesitamos nivelarlo con una niveleta Nos dimos cuenta que está 100% nivelado Porque la cagoma queda recto Le metemos un chul Mientras De ahí Lo nivelamos perfectamente Colocamos otro Tenemos que recoger la mezcla que estamos tirando Para poder reciclarla Yo estoy desperdiciando muy poquito Pero aún así lo voy a recoger No olvidemos plomearlo con el plomo Para que quede recto Y no quede desplomeado Completamente plomeado Ponemos otro Anivelamos el blog 100% anivelado Rellenamos los hoyitos que se ven ahí Teníamos que cerrar todos los hoyitos que se ven aquí Este hoyito también debe de cerrar Falta esta parte Va quedando muy bien Muy alineado Muy plomeado ¡Qué chile! Y así se pega el blog Vamos a hacer la prueba de resistencia Es que estaba algo fresco Sí, ya sé Estoy despedido Disculpe caballero ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta maestro? Pues porque hace 10 minutos Le traje la sopa Y no se la ha tomado ¡Ah! Por eso Pruebe la sopa ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema No, no, no No está fría Pruébelá por favor ¿Qué? ¿Pero por qué? Le salió un pelo No tengo ningún problema Voy, sacarme y vuelvo No hay ningún pelo Pruébelá por favor Le falta sal Ahora le traigo el salero No se preocupe No, no, no Vení, vení No hace falta sal Probadla por favor Está bien pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste Idiota ¿Cómo querés que tome la sopa? ¡Ay! Me olvidé de perder la cuchara Disculpe Pero ahora vengo ¿Cachetes? ¿Por qué llorás? Cuate Es que ahora tenemos El examen de matemática Y yo no estudié nada De la tabla Ah, pero vos si sos bruto ¿Eh? Mira Arranca un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones acá En el cuello de la camisa Y a medida que la profe Vaya preguntando Vos vas chequeando Y vas respondiendo ¡Eso voy a hacer! Bien chicos Ahora vamos con la tabla Del tres, ¿ok? ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos Tres por uno Tres Tres por dos Seis Tres Tres por tres Nueve Cien por ciento Algodón Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo volver con tu ex ¿Qué estás esperando? ¿En verdad quieres ese tutorial? ¿En verdad quieres volver con tu ex? ¿Quieres hacerlo? Bueno Aquí vamos Número uno Si la extrañas Ya no la extrañes Tienes que aceptar Si fue tu error Y si no También tienes que hacerlo Mi amor Perdóname si me fuiste infiel En verdad perdóname Desbloqueala Si la tienes bloqueada Que es lo primero que hacemos Al momento de terminar Una relación Ya desbloqueamos Necesitamos un iPhone 20 Pro Max Remix Titanium Ultra Extinto Edición especial Rayo McQueen Tenemos que llamarla El saldo de tu amigo Se ha agotado Dale Tuña pedos No me puso una recarga Dile de la mejor manera Que te gustaría volver A intentarlo con ella Eh Amor de mi vida Por el corrido A sus manos Padrino Me gustaría volver contigo Oye ¿Sabes? Te extraño Un chingo Un chingo Un chingo Como 3 kilos Que eres el amor De mi vida Eres como el oxígeno ¿Sabes por qué? Porque no puedo vivir sin ti ¡Vuelve conmigo pende! Dedícale una bonita canción Para poder conquistar su corazón Es mi bebé Es mi bebito Fiu fiu Háramelo de chocolate Endulzas mi calzo Necesitamos invitarla A cenar de noche ¿Quieres ponerte más guapo? Necesitamos que ella se lleve una buena impresión de ti Tenemos que ejercitar nuestra cara Hola chiqui baby Necesitamos cambiar nuestro outfit Un outfit buchón Tenemos esta camisola Edición especial Doshe Gabbana Estilo albañil Tenemos estos pantaloncillos De los poderosísimos águilas de las Américas Tenemos estos placozones Edición especial Wanda y Cosmo Cosmo y Wanda Necesitamos llevarle un detalle a que enamore Es que demostrarle que vas a cambiar Dándole la contraseña de tu Facebook Instagram Snapchat Youtube Twitter Messenger OnlyFans Y TikTok Tenemos que mostrar interés hacia ella Amor ¿Te desayunaste de desayuno? Hola amor ¿Ya comiste comida? Hola amor ¿Ya cenaste tu cena? ¿Ya te dormiste? Hola amor ¿Fuiste al baño? ¡Aca! Necesitamos practicar ¿Cómo le dirás para que vuelvan? Mi amor Te traje este ramo de gallina Preguntado que si eres mi verdadero amor Yo les digo es el amor De mi ¡Vuelve por favor Shakira Guadalupe! Oye Preguntaba si en algún futuro Existiera un multiverso No se interpusiera Thanos No sé si te gustaría regresar conmigo No, así no Escuché por ahí que tu mamá me extraña Oye No seamos mala onda y volvamos No, así no Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres Mejor no me hagas caso Vete a la perra ¿Qué te parece si lo volvemos a intentar Por otras noventa y tres veces? Si Si quiero regresar Si Dile si Si Simón Casi Te vuelve con tu ex Sígueme Para más tutoriales Y que chía ¿Qué pasó muchachito? ¿Qué pasó muchachito? Vamos a hacerle la parada de un taxi ¿Y si patrón? A Casira Creo que hay bien uno Ahí la parada Ahí la parada ¿Qué onda compita? ¿Por qué no se quiere parar o qué? No te vi cargando Súbanse muchachos Súbanse 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 Pues bueno muchachos Maceta Avientate un pozo Sí patrón Para enterrar Todos los miles De millones De dólares Que tenemos Órale Maceta Avientate el pozo Ahí con eso Ahí con eso Échenle Échenle todo el dinero Que traigan Primero Pues bueno Es una muy buena temporada Pero hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Éh Éh ¿Qué pedo? ¡Tápenlo! Éh Éh Tírenle Tírenle Hoy vamos a preparar Gusanos fritos Que se llaman Satsi Necesitamos buscar Los gusanos Necesitamos ir al monte A buscarlo Necesitamos llevar Un equipo entrenado Y capacitado Para poder encontrar Los gusanos Ya encontramos Los gusanos Están en el palo Nos prendemos con nuestras manos Encontramos estos gusanos Los destripamos Necesitamos dos manos Una derecha Y una izquierda Lo agarramos de la morre Le chispamos de manera recia Lo agarramos del otro extremo Le chispamos la caquis Lo lavamos con agua Y lo refregamos De manera despacia Necesitamos fuego Necesitamos buscar leña O guachitos Colocamos piedras Guachitos Necesitamos un recipiente Lo llenamos con agua Le ponemos 3,999 kilos Ponemos el fuego En el recipiente Lo ponemos Servir a 999.99 grados Fahrenheit Ponemos el agua En el gusano Lo tapamos Con una tapita Y lo dejamos reposar Por tres meses Sacamos el fuego Del recipiente Y lo llevamos Lo sacamos Y lo ponemos En otro recipiente Partimos limones Le ponemos 29,999 Jotas de limón Y por último Le ponemos Un poquito de sal Revolvemos Necesitamos un sartén Ponemos el fuego En el sartén Le ponemos Un poquito de aceite Ponemos el aceite Gustavo En el aceite De Escribida Lo sacamos Va de nuevo Probamos Le ponemos Más limones Y un poquito De sal Y va Y va Y va Para adentro Deli Probamos Con una cervecita Deli Nos metemos el gusano A la boca Deli Vamos a hacer la revancha En el primer juego Sin obligo Me ganas 15,000 pesos ¡Qué chile! Y quiero recuperarnos Jamás Jamás había perdido Tanto dinero ¿Tú alguna vez Habías perdido algo? El amor de mi Juntamos el dinero Me toca la revancha Envía Me toca la revancha Porque se puso a llorar Mantequilla 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 Mosca Mantequilla 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 Mosca ¿Dónde gane esto? Me va a tomar Tanto No hombre Mantequilla 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 Mosca Maricosa ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué regüento! ¡No fue! No mal Mantequilla 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 Mosca Mantequilla Mantequilla Suave Mantequilla Mantequilla Mosca Maricosa ¡Mmm! Mantequilla 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 Mosca Mantequilla 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 pero sí para eso había Mantequilla 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 pero ¿por qué, Sam? Mantequilla, mantequilla, mosca, baribuda. Recuperadme es 15 mil pesos. No, pero... ¡Atrebacha, no! Agradecido con el de Aniva, pero el de Mata Aniva. Con esto ya le pago algún día a Pilos. ¡Qué chicas! ¡Vamos a hacer un laces! Papi, mami, me puse de novio. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero. ¡Ay, me encanta! Eso se festeja, traigo el champán. ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? Hijo, mira, no es por nada, pero tu papá era joven, era un tipo salidón, fiestero, ¿viste? Y justamente a la mamá de Carla yo salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana, mi amor. ¡Ay, papi, no me digas! Mami, papi, ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién, amor? Con María, la hija del carnicero. Bueno, bien. Voy a traer champán. Hijo, vení. ¡Ay, papá, qué! María también es hermana tuya. ¡Ay, papá, por favor! Ahora sí, me pongo de novio. ¿Con quién? Con Domina, la hija del abogado. Voy a traer champán. Hijo, vení. Ay, papi, no, por favor. ¡Todas son hijas de mi mamá! ¿Qué pasa? Mami, yo no sé si le va a contar de esto, pero cada mal día domina, todas son hijas de mi papá. Pero ni te calentes, ponete de novio, total, es que ni es tu viejo. ¿Y estas son las 10 cosas que mi mami me enseñó? Me enseñó a elegir. O te bañas, o te bañas. Me enseñó a desdición. Reza para que salga esa mancha del mantel. Me enseñó a la idonía. Seguí llorando que te voy a dar motivos para que llores de verdad. ¿Me enseñó a personal? Porque lo digo yo y punto. ¿Me enseñó la lógica? ¿A mí? ¿Qué hay de comer? Comida. ¿Me enseñó a tener personalidad? O sea, que si fulanito se tira de un puente, vos también te tiras. ¿Me enseñó prevención? Toma, llévate dos boxers por si te calas. ¿Me enseñó solidaridad? Si no levantas toda tu ropa en este momento y me arreglas el quilombo de tu cuarto, le voy a regalar toda tu ropa a la vecina. ¿Me enseñó la confianza? Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada. ¿Y me enseñó eso todo? Algún día me lo vas a agradecer. Hola, gordo. Cuando salgas del trabajo, porfa, cómprame pan, ¿vale? Ah, y me olvidaba. Tu noviecita Gabriela está acá conmigo. Te manda saludos. ¿Aló? ¿Quién es Gabriela? Nadie. Solamente quería saber si escuchaste mi mensaje. Ah, porque precisamente estoy con Gabriela y pensé que nos habías visto. ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? Acá en la panadería del lado de casa. Ahorita, güey, parás. Ya estoy en la panadería. ¿Vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor. Pero ya que estás en la panadería, compra el pan, andate a la casa y deja de estar jodiendo. Dale. Chao. ¡Qué hijo de... Tío Marcial, ¿cuántos likes, tío, para que nos preste uno de estos aparatones? Le necesitamos para grabar unos videos bien melicones. Lo que tú digas. ¿Cuántos likes? Hasta sin likes. Lo que tú digas, Dani, yo no me rajo. Quien quiera seguirnos, que nos siga. De veras. Vamos a hacer algo interesante, señor. Cuatrocientos mil likes, amigos. Y corran a seguirlo a su cuenta de TikTok. Vayan a seguirlo para que nos preste, nos haga el favor de prestarnos uno de estos aparatones, amigos. Mira nada más. Unos aparatos blindados. Ahí nomás para grabar los videos bien melicones. ¿Qué le parece? Pero un ratito los vas a manejar aquí adentro. No me voy a rargar porque la gente te quiere ver arriba de uno de estos, Dani. Ya quedó, señor. El tío Marcial también se está lanzando para alcalde, raza. También se está lanzando para alcalde. Y pues aquí estamos, al pendiente. No lo digo yo, lo dice Dani. Y que se lo diga todo el mundo. Así es, así es. Para que estén enterados y pues ahí estamos. Miren nada más, muchachos. Si ven todo este terreno. Todas son las tiendas, son mías. Yo las compré. Ah, casi no toda la fuerza, loco. ¿Qué es? ¿Para qué le tiene miedo la fuerza, patrón? ¿Se controla, patrón, no? Ah, sí, 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 está bien, está bien. ¡Córrele, perro! ¡Ah! ¡Se lo cae, chupero! ¡Dale, con el franco, tudo! ¡Se encuentra, chupero! Ah, pues ya no, te vas esperando el patrón. Sí, sí. Ya nada más para que venga y que nos dé orden. Sí, sí. Aquí ya nos citó el patrón. Ah, ahí viene el patrón, ya viene el patrón. ¡Me llevo! ¿Qué pasó, muchachitos? ¿Qué pasó, patrón? ¿Y los billetes? Aquí están, patrón. Aquí está, patrón, completito, todo el mes. Ya quedó, muchachitos, me parece muy bien. Eh, patrón, ¿y ahora por qué anda en ese? Sí, patrón. Pues ya sabes, este es el belicón en el que nos andamos moviendo ahorita. Oye, compita, está haciendo bastante calor, prende el clima. ¡Venme, gata más gas! ¡Venme, no, macho! Bueno, pues pónganse bien al tiro, muchachos. Pónganse a jalar, que no les pago por bonitos. Sí, sí, patrón. ¡Pónganle a jalar! ¡Venme! ¡Venme, muchachos! ¡Venme, muchachos! ¡Venme, muchachos! ¡Dale, compita! ¡Venme, venme! ¡Ahhh! ¿Quién fue el que cruzó la línea? Preguntó el que fue en seguida. Quiero a todos preparar... ¿Qué tal? ¡Dale, compita! De vuelta está bien un buen, pero... ¡Aquí está bien! ¡Venme, está bien! ¡Venme, aquí en la esquina! ¡Venme, aquí en la esquina! ¡Aquí, mero, aquí en la esquina! ¡Ahorita venemos! ¡Ahorita venemos! ¡Bájense de volar, muchachos! ¡De volar! ¡Venme, a ver, con estos vatos! ¡Lo que me vienen a vender! ¡Yo no, conza Polo! ¡Va, Polo! ¡Pérense, espérense! ¡Mero! ¡Pérense, rápido! ¡Pérense, pérense! ¡Pérense, compita, que ahí vienen los azules! ¡Pérense! ¡Pérense, piratero, piratero! ¡No está, compita! ¡No está, compita! ¡A huevo! ¡Me la pelaron el azules, loco! ¡Patrón, patrón! ¿Qué pasó, muchachito? ¡Mamí, quisieron pagar la mercancía! ¡Ah, no te la quisieron pagar! ¡No, patrón! ¡Órale, muchachos, a jalar! ¡Sí, patrón! ¡Taxi! ¡Ándela, para el taxi! ¡Párate, párate, párate! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Pérense, compita! ¿Dónde me lo fue? ¿Dónde me lo fue? ¡Allá arriba, patrón! ¡Allá arriba! ¡Muchachito! ¿Dónde me lo fue? ¡Bueno, fue en esa casa, patrón! ¡Bueno, esta, la azul! ¡Párenle, párenle! ¡Quíbranlo, quíbranlo! ¡Pérense, compita! ¡Pérense, compita! ¡Pérense, los azules! ¡Eso es lo que pasa cuando se meten con el patrón, padre! ¡Sí! ¡Pérense, compita, pérense! ¡Hombre! ¡Es todo, es todo! ¡Métale el nitro! ¡Oiga, compita! ¡Prende el clima! ¡No! ¿Dónde tomas gas? ¡Nee, compita! ¡Nee! ¡Qué! ¡Nee!